Desperté el calor de los labios, extrañé harto de vuelos bajos, despegué Recomponiendo el daño me alejé y estuvo bien Caminé tan torpe y tan extraño, tropecé acostumbrado al caos Disfruté, dormí sobre mis pasos y pensé que he estado bien Mientras cargaba lo que perdí, empecé a subir, empecé a mirar y sentir Atrás las luces de la ciudad y en silencio están Empujándome a este lugar, descubrí un camino lleno de colores Esta vez aprenderé el idioma del revés, descifraré la axioma de querer Encontraré la forma de perder y seguir bien Cerraré, seguirá desvaneciendo lo que ves Para encender las luces tocaré, quemándome las manos Seguiré y estará bien Mientras cargaba lo que perdí, empecé a subir, empecé a mirar y sentir Atrás las luces de la ciudad y en silencio están Empujándome a este lugar, descubrí un camino lleno de colores Encontraré, descubrí un camino lleno de colores Encontraré, descubrí un camino lleno de colores Va a ser mejor que te enteres que Este lugar hacia donde va No te coga más de lo que pagar Y no te lleva a nivelado Hacerme porque te enteres que No siempre es tarde para cambiar No siempre es tarde para buscar A tu destino diferente Date cuenta que en realidad Existe una sanidad Volver a empezar Volver a empezar Te acostumbraste a no soñar Conocer lo que podes tener Quienes decir lo que me gusta bien Que hay una salida diferente Ya basta de pensar En lo que hago mal Date cuenta que en realidad Existe una sanidad Es volver a empezar Es volver a empezar Hoy en esta semana Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!